Paro nacional, jornada de paro, qué entidades van a estar afectadas, qué servicios van a estar afectados en el día de hoy. Lo que más se siente, por supuesto, es el paro de transporte, el paro bancario y el paro docente, porque es lo que más refleja el parate general. Pero vamos a compartir en algunas placas lo que está resentido en el día de hoy. ANSES, por ejemplo, tiene atención resentida, no hay atención. PAMI tampoco, perdón, PAMI tiene atención normal, ANSES no, ANSES no tiene atención, PAMI sí tiene atención normal. El sindicato de comercio adhiere, aunque el acatamiento sería relativo y por eso en un rato vamos a ver cómo es el movimiento en el centro. Hay comercios que van a abrir sus puertas, necesitan abrir sus puertas, aunque el movimiento sea muy bajo y muy poco en el centro, van a abrir las puertas a sus comercios. Cotrico informó que no habrá recolección de residuos domiciliarios en la ciudad. Esto se comunicó en el día de ayer, sin embargo hoy había mucha basura sacada, así que, bueno, ojo con eso porque no pasa la recolección de residuos en el día de hoy. El gremio municipal adhiere al paro y habrá guardias mínimas en los servicios esenciales, por ejemplo, en el registro civil, el S24, los S24, en el cementerio y enemos, guardias mínimas. ¿Por qué? Porque el gremio municipal sí adhiere al paro, comunicó en el día de ayer. No hay bancos. En un ratito vamos a hablar con Jorge Montón al respecto. Las clases están suspendidas porque adhieren tanto SADOP como WPC. La universidad prácticamente está paralizada porque adhieren no docentes y también los docentes universitarios. En materia de salud, tanto en clínicas como en el hospital local, se garantizan las guardias mínimas y urgencias. Pero nada más que eso, guardias mínimas y urgencias para salud. El sindicato de empleados públicos, el SEP, adhiere en su totalidad sin asistencia a los lugares de trabajo y en el centro cívico habrá guardias mínimas. En tanto taxis, bueno, algunos trabajadores del volante adherirán al paro, aunque se estima sería bajo el número porque, otra vez, la gente necesita trabajar. En el transporte público no hay colectivos, recordamos y seguramente ya lo sabés, tampoco funcionan los colectivos interurbanos. Así que no hay transporte en la ciudad de Río Cuarto y en todo el país. En vivo te lo mostramos a través de las cámaras con nuestros compañeros Andrés Oviedo, Marcelo Ortiz, que están en las calles, en el centro de la ciudad, donde la actividad, sin duda, ha cambiado el paisaje. Ha cambiado, o no, chicos, cuéntenme, ¿cómo está la ciudad? Buen día. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de sus diferentes plataformas de Puntala M. Se ha modificado, obviamente, la fisonomía de la ciudad. Primero, por lo fresco de la mañana, en este momento apenas pasamos los dos grados de sensación térmica en la ciudad de Río Cuarto, con lo cual se siente, se percibe mucho eso, aunque todavía está un poco aplacado el viento. Eso generó también la cuestión climatológica de que muchas de las decisiones que se habían tomado las diferentes centrales obreras, hablo puntualmente de CTA y de CGT, hicieran que se pospusiera un poquito más la cuestión horaria de cómo iba a materializarse esta medida de fuerza en la ciudad de Río Cuarto. En principio, 9.30 era el horario escogido para acercarles un petitorio de parte de la multisectorial, la multisindical de Río Cuarto, al Consejo Liberante que hablaba, obviamente, de los motivos de esta medida de fuerza. Muchos ya conocidos, claro está, el erosionamiento que ha habido en la economía, la pérdida de derechos que puede llegar a generar la implementación de Ley Bases y de Rigi, y la situación socioeconómica que ha generado una pérdida indudable de los ingresos de la gente, un 90% de proceso inflacionario a lo largo de estos 5 meses y un promedio de tan solo el 58% que ha habido en el crecimiento de los salarios hacia una pérdida general del 42-43% en los mismos. Eso sucintamente estaba precisamente en el comunicado de cada una de las centrales sobreras y el pedido que se revea el apoyo a la Ley Bases de parte de nuestros propios legisladores por intermedio para que intercedan precisamente los concejales, por eso se hacía llegar el petitorio al honor al Consejo Liberante. Ese es uno de los temas, la cuestión climatológica que hace posponer minutos después la realización de una radio abierta. Estamos a espaldas del Banco Nación. El Banco Nación recién estábamos dialogando con algunos de los trabajadores, sabido es que también acompaña a la asociación bancaria, pero que de 80 trabajadores que tiene el Banco Nación, tan solo 8 han decidido trabajar, así como está también obviamente el derecho a huelga, está el derecho al trabajo y lo están ejerciendo 8 trabajadores bancarios que no se han adherido a la medida de fuerza. Muchos de ellos también han pedido que sean retirados los carteles que estaban puestos por la asociación bancaria en una circunstancia que está ciertamente dividida, Pablo, y recordamos también cómo ha sido la composición. Eso, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido la composición del voto y la elección en la ciudad de Río Cuarto? Ha habido mucho apoyo a Javier Milei y muchos de los ciudadanos de Río Cuarto, también trabajadores, no acompañan esta medida de fuerza. Muchos de ellos hacían hincapié en esto, ¿no? De que es muy corto el lapso de tiempo que lleva el presidente Milei en funciones y que hay que esperar y no realizar paro. Ha sido muy común eso, al menos en las opiniones vertidas por muchos de los ciudadanos en las primeras horas del paro en nuestra ciudad. Dentro de un rato veíamos un camión, hasta hace un ratito, que no sé si sigue estando, el camión del mismo agente de Caudales, bueno, muchos de ellos son... ...plegándose a la medida de fuerza, no sabemos si lo van a hacer propiamente dicho en la radio abierta, que va a estar desarrollándose perpendicularmente en otro lugar de la plaza, al frente de la catedral, como para que tengamos alguna noción de lo que va a desarrollarse entre las 10 y media de la mañana, te diría, porque recién están acercándose algunos trabajadores y algunos secretarios generales de algunas centrales sindicales a la otra punta de la plaza, donde va a estar desarrollándose la radio abierta. Con alguna mínima movilización de parte de la CTA, de San Martín al 300 hacia la plaza, y seguramente ya al mediodía, cerca de 12, con la presencia de muchos de la Confederación General de Trabajo, de la CGT, aquí en la plaza. ¿Cómo es el tema del comercio? Bueno, el tema del comercio... ¿Hay movimiento o no? Está abriendo... Claro, están abriendo varios comercios, lo que hay es poca gente a esta hora. Recordamos que está supeditado mucho a la situación del transporte. Y claro. El hecho de que ahorita se haya plegado, obviamente ha hecho de que muchos recuartenses no se puedan movilizar. Estamos en una ciudad todavía donde mucha gente vive entre 2,5 y 3 de la plaza, con lo cual muchos pueden llegar. Quizás impacte de una manera más pronunciada en los que vienen periferias más lejanos, a esa cantidad de cuadras, o bien en centros urbanos mayoritariamente más grandes que la ciudad de Río Cuarto. Sí está el otro transporte público, que es el taxi, el remis. Y esto también genera una cuestión divisoria en cuanto a ingresos importantes. ¿Por qué lo decimos? Quizás por allí los trabajadores que están en blanco, registrados en una empresa, pueden llevar a cabo una medida. Aquel que cuenta propista, un día que pierde, pierde y mucho. Obviamente por eso, claro, vemos la cantidad de taxis en este momento. Decía recién en la apertura, los comercios, los taxistas, la gente que depende del ingreso en la diaria, son los que necesitan trabajar más allá de su postura, se acompañan la medida de fuerza o no. Pero lo que me están mostrando en el móvil es que no es normal la actividad en el centro. Evidentemente está resentida. Se siente y se ve otro ritmo en el núcleo, en el centro de la ciudad de Río Cuarto. Porque aparte se siente la actividad bancaria, por más que ahora, recordame, son 8 trabajadores, al menos en Banco Nación, los que están trabajando. Exactamente, sí, 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 es casi el 10%, ha habido un acatamiento cercano, entre el 85 y el 90% en este momento en la Nación, y son 10 los trabajadores que están en este momento trabajando en el Banco Nación. Obviamente lo que tiene que ver con ir a buscar, extraer, están los cajeros absolutamente abiertos, digamos, la gente puede tranquilamente venir y desarrollar. El que tiene que hacer una presencia física en el banco, por ahí obviamente se va a ver resentido porque, obviamente, de 80 trabajadores, al menos en Nación, 10 son los que están trabajando. Hay que ver, y ya lo vamos a hablar cuando converse con Jorge Montón en un ratito, si en el resto de las entidades bancarias ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Que hay un porcentaje de trabajadores o trabajadoras que no han acatado la medida de fuerza y hay algún tipo de actividad bancaria. Ya le vamos a preguntar. Bueno, en el caso de Galicia, que es lo que nos está mostrando nuestro compañero Andrés Ovidio en este momento, no hay actividad, está la puerta totalmente cerrada. No sabemos si en el Banco Córdoba, pero también veo... Si te parece, vamos caminando por el lado del Banco de Córdoba, pero no veía movimiento hasta hace un ratito. Como verás, mientras vamos caminando, cómo están las garitas de colectivo, totalmente vacías, obviamente, porque ha sido acatado el paro de ahorita. Sí está abierto lo del credit coplo de los cajeros, pero me parece que para adentro no observo actividad y sí están los carteles que fueran puestos por la asociación bancaria. Sí, seguramente en un ratito vamos a estar viendo. No, no, pero realmente no vamos a ver un movimiento más allá que los cajeros. Claro. En el caso del Banco de Córdoba, cuando ya estamos llegando a la esquina de Constitución. Marce, había esa ilusión a un camión. No, se cortó el audio y no te pudo escuchar. ¿Un camión de qué decías? Que estabas viendo si se adherían a la medida de fuerza. Porque ahí vemos un camión, pero es de reposición, tengo entendido, ¿no? Claro, exactamente. Un camión de caudales que iba a ser el camión, los trabajadores que venían en el camión de caudales, se iban a estar adhiriendo también al paro, con lo cual iba a haber una visibilización del paro por parte de los trabajadores bancarios en uno de los costados de la plaza. No sabíamos si iban también confluir con la radio abierta o era otra actividad aparte, también visibilizándolo en la Plaza Roca. Pero a esta hora el movimiento, lo que es el Banco de Córdoba, en donde ya hemos cruzado la calle Constitución, sigue teniendo los carteles, ¿no? El que habla de paro general, de la bancaria, dice no hay bancos, paramos por nuestros derechos, basta de despidos, basta de ajustes, no al impuesto a las ganancias, no a las privatizaciones, no a la ley base, no al DNU, dice el cartel de la bancaria en este momento, que es el que había sido pedido retirar de los trabajadores que sí están trabajando en el Banco Nación y en este caso sí sigue estando aquí en el Córdoba. Bueno, gracias por el movimiento, está agitado ahí, están agitados los compañeros porque hicieron una corrida, una recorrida, una cruzada de la plaza. Gracias por el dato porque así sabemos, ¿no? Que al menos hay tres bancos muy cercanos, uno en el Nación tiene actividad en un bajo porcentaje, pero algo de actividad hay, el Galicia no, el Córdoba no, y ya seguramente el resto de las entidades repetirán esto, ¿no? Que sea solamente el Nación el que tenga actividad, ya le vamos a preguntar a Jorge Montón. Bueno, chicos, bueno, frío, viento y algo de movimiento comercial es lo que se llega a ver en el centro de Río Cuarto. Sí, 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 los comercios van abriendo, pero bueno, recién nos decían también de la zapatería más grande que tenemos en la ciudad, donde estaba prácticamente vacío por esta cuestión, ¿no? Me parece que el frío también está generando otro aditamento más a esta medida de fuerza, ¿no? Que en alguno de los casos complejiza la circunstancia de que muchos se puedan llegar al centro. Estamos observando aquí a lo lejos, todavía no ha arrancado la radio abierta, seguramente, bueno, en los próximos contactos desde aquí de la Unidad Móvil de Exteriores vamos a tener más datos de toda la multisectorial que va a estar confluyendo en esta medida de fuerza en este 9 de mayo que constituye, fíjate vos, Pauli, mañana cumple 5 meses de gestión del presidente Milay en dos medidas de fuerza ya grandes en tan solo 5 meses de gestión de este nuevo gobierno. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.